Es a través del párroco que nos intenta dividir y desarticular, tratando de engañar a la sociedad diciendo que este es un tema religioso y de vecinos, dejando de lado que el verdadero trasfondo es querer apropiarse de nuestras tierras y seguir tratándonos como católicos y ciudadanos mexicanos de la segunda y hasta la tercera, es decir, de poco valor. En el año 2016 comenzaron, adivinidos a través del sacerdote Humberto Victoria Martínez, párroco en la comunidad, empezó a realizar comentarios racistas contra autoridades tradicionales de la comunidad y empezó a manipular a la población diciendo que el sistema de cargos ya era cosa del pasado, que eso era cosa del índio y se convirtió que el sistema de cargos ya era el aliado de los líderes partidistas y caciques del pueblo, que son un grupo que opera políticamente a favor del gobierno municipal y busca despueses políticos. En el 2021, nombró a un nuevo párroco, Bartolo Lara Bernardo, que en agudizó y profundizó su conflicto y su actitud violenta contra la gente de la comunidad, tal como lo muestran en múltiples videos publicados en redes sociales.